Buenas las tengan, y si es así y te gusta darle like, suscríbete y activa la campanita para más videos, hago directos en Twitch, tv-diagonal y carosgm, link en la descripción. Ah mira yo lo traen ahí, ya se lo van a probar y usar, madre mía. ¿Y quién va al jungla? es la pregunta, el listo vale, entonces yo voy abajo, vale. Gracias. 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 ¿Listos? Ya. Gracias. 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 Gracias.